¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Soy el Dr. Percy Jaén La Torre, médico oftalmólogo. Y esta vez vamos a tratar de un tema que es muy conocido por casi toda la población, es la conjuntivitis. Como ustedes saben, la conjuntiva es una membrana que recubre el blanco del ojo y también la pared interna de los párpados, tanto superior como inferior. Esa membrana conjuntiva, que se llama conjuntiva, hay afecciones que crean inflamación de esta membrana, la conjuntiva. Para la presentación de esta conjuntivitis, tenemos la conjuntivitis aguda, la conjuntivitis subaguda y la conjuntivitis crónica. La conjuntivitis aguda es un cuadro, como su nombre lo indica, muy agudo, en el cual el ojo está muy rojo, la conjuntivitis está muy roja, y presenta secreciones, secreciones verdosas, amarillentas, que son las denominadas famosas legañas. Tanto es así que hasta pueden pegar la abertura membrana y es un cuadro bastante doloroso y que se trata con antibióticos puros. Esta conjuntivitis aguda generalmente está asociada a gérmenes como el estafinococo, el streptococo, que son gérmenes que abundan. La conjuntivitis subaguda es un cuadro mucho más benigno, sin embargo, el ojo está medianamente rojo, hay también secreción de gérmenes, pero en mucho menor cantidad. Hay algo de lagrimeo y el cuadro se puede combatir con gotas antibióticas y a la vez anti-inflamatorias. Son gotas combinadas. Esta duración de la conjuntivitis subaguda es un poquito más prolongada que el cuadro de la conjuntivitis aguda. Más o menos hasta un mes de duración puede haber en estos casos. En la conjuntivitis crónica el cuadro es ya de mayor, de duración de mayor de un mes y la apariencia de la conjuntiva es mucho más leve en cuanto a la inflamación. El ojo es menos rojo, sin embargo, hay ardor, hay también escasa cantidad de secreción. Y este cuadro también se puede tratar con gotas corticoides y también con gotas antibióticas en el caso que sea necesario. En cuanto a otro tipo de conjuntivitis, hay también las conjuntivitis asociadas ya a enfermedades propias del cuerpo, ¿no?, del organismo. Pero son unas conjuntivitis más raras y que están asociadas también ya a cuadros de iritis, de gratitis, de uveitis, de cuadros de otros segmentos del ojo. Muchas gracias por la audiencia y por la televidencia.